Hola, buenos días de sábado. Espero que estéis muy bien. Nosotras ya vamos pues mañana trabajando, estamos en el nuevo terreno. Ya es el primer fin de semana que hemos tenido que repartirnos, todos los voluntarios, porque ahora tenemos como dos refugios. El refugio actual donde hay 300 animales y que como imaginaréis hay un montón de trabajo y se ha ido gente y aquí que hay pues aún más trabajo, porque hay que limpiar, hay que pintar, hay que arreglar muchas cosas. Y hay una de trabajo desbordante. Entonces primero agradecer a toda la gente maravillosa que siempre está ahí los fines de semana para echarnos una mano, que es una pasada. Y también pues deciros, hacen un llamamiento que a todo el mundo que en algún momento se haya planteado hacer voluntariado, que quiera echar una mano, que nosotros ahora es un momento que lo necesitamos a tope, porque tenemos que cuadrículum para, como se diga, las fuerzas. En el terreno nuevo, si hay personas que tenéis conocimientos de mantenimiento, de electricidad, de pintura, pues hay mucho trabajo y os lo vamos a agradecer. Ahora os daré los datos para que podáis escribirnos. Y si podéis venir a ayudarnos a echar una mano con los animales, pues bienvenido sea porque necesitamos dividir un poco el esfuerzo. Entonces nada, pues eso, ya hemos empezado a trabajar. Hay muchísimo trabajo, ahora mismo estamos sacando cosas. De momento no hemos empezado, tenemos que hacer instalación de luz, de agua, bueno, todo lo que sabéis. De momento no hemos empezado porque estamos haciendo nuevo el presupuesto de todo lo que vamos a necesitar. Se va a necesitar mucha ayuda, mucho dinero y mucha mano de obra. Entonces no quiero liaros más porque en realidad estamos súper ilusionados. Pues de hecho hemos tenido la suerte, pues gente que lleva viniendo de voluntaria muchísimos años, han venido aquí, lo han conocido por primera vez y han alucinado lo bonito que es esto, el nuevo hogar para los animales. Y que si queréis ser voluntarios, pues que nos escribáis a voluntariado arroba santuariovegan.org que dejaremos la descripción abajo o que podéis entrar también a nuestra página web y podéis ver un poco las condiciones. Y nada, que espero que paséis un saludo muy bonito y que un abrazo gigante.